tu maldito alcohol tu cuerpo lo pide y nosotros se lo damos ritmo y mucha diversión que chilero mucha pura candela 91 3 exacto que arde liceo mixto latino con 38 años irradiando ciencia, cultura y trabajo le garantiza credibilidad estabilidad y profesionalismo como instrumento de un desarrollo exitoso y para el 2022 ofrece los servicios educativos, jornada matutina párvulos y preparatoria primaria, ciclo básico perito en administración de empresas bachillerato en dibujo técnico y construcción jornada vespertina perito contador con orientación en computación secretariado y oficinista bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación, secretariado bilingüe con orientación en turismo y agencia de viajes, diplomado en computación y líneas aéreas bachillerato en ciencias y letras con orientación en turismo todas con computación y clases en línea con plataforma virtual información en notificación lolita número cinco zona cuatro a una cuadra del mercado municipal de Jocotenango, Zacatepeque una sólida educación brinda grandes oportunidades liceo latino donde chepe un restaurante diferente en antigua Guatemala disfruta el sabor que tenemos para los paladares más exigentes que buscan un ambiente agradable con música en vivo amplias instalaciones, parqueo, terrazas, promociones diarias y una amplia variedad de deliciosos platillos con el sazón especial de nuestro chef inicia la mañana con el sabor inigualable de nuestros ricos y exquisitos desayunos de siete de la mañana a doce del mediodía todos los días de martes a viernes disfruta tu segundo desayuno a mitad de precio información, reservaciones y cotizaciones teléfono y whatsapp al treinta y dos cero tres cero nueve sesenta y dos Callejón del Pirú número cinco Aldea San Bartolomé Becerra la antigua Guatemala búsquenos en redes sociales como donde chepe GT aprovecha nuestros tres meses de promoción de octubre a diciembre por inauguración la radio es universal pero nuestros conceptos radiofónicos son únicos cada día llegamos a más territorio nacional con programaciones variadas cautivando a más oyentes Escuintra La Peligrosa noventa y nueve punto uno Santa Rosa y Utiapa La Peligrosa ciento uno punto cinco Zacatepec Pura Candela noventa y uno tres RDS conceptos radiofónicos sólidos y con la audiencia más satisfecha del cuadrante RDS Líderes en Radio Recibe el año nuevo estrenando equipa y amuebla tu casa con las promociones y rebajas de Agencias Guay Antigua Agencias Guay Antigua Feliz dos mil veintidós Magnus Eventos Llegó el fin de año Que no te falte el convivio Magnus Eventos Con servicio de audio, discoteca, animación y DJ profesional Arma tu fiesta con Magnus Eventos Primeras comuniones, quince años, bodas, baby showers Pregunta por la activación de marca en punto de venta con promotor Llámanos o escríbenos en Whatsapp Cincuenta y cuatro setenta y siete noventa y cuatro dieciséis Si contratas a Magnus Eventos en el mes de noviembre y diciembre Veinticinco por ciento de descuento en todos nuestros paquetes de audio Búscanos en Facebook e Instagram como Magnus Eventos La temperatura está ardiente Pa' los pasas verdes ardientes Pura candela está increciente Y por eso todos la piden Pura candela pa' mi gente Con eso es suficiente Dígale con la de repente Pura candela pa' mi gente Y con música que quema Pa' sacar las cacas de la mente Pura candela pa' mi gente Hasta en otro continente Que me lo bailen como un pariente Pura candela pa' mi gente Ay que rico se siente Cuando lo mueves, lo mueves, lo mueves Con pura candela Esta que arde